¡Suscríbete! Y me encuentro muy lejos de ti Extraño tus caricias que me hacen feliz No veo la hora de que estemos juntos Regresa a mí Siento el llamado de tu corazón Cuando miro tu foto en mi celular Cuando recuerdo de aquel grande amor Que siento por ti Vuelve, muchachita mía Tú me has hecho sentir, tú me has hecho vivir El amor de verdad Vuelve, muchachita mía Tú me has hecho vivir, tú me has hecho sentir El amor de verdad Y que me encuentro muy lejos de ti Extraño tus caricias que me hacen feliz No veo la hora de que estemos juntos Regresa a mí Siento el llamado de tu corazón Cuando miro tu foto en mi celular Cuando recuerdo de aquel grande amor Que siento por ti Vuelve, muchachita mía Vuelve, muchachita mía Tú me has hecho sentir, tú me has hecho vivir El amor de verdad Vuelve, muchachita mía Tú me has hecho vivir, tú me has hecho sentir El amor de verdad Seguimos enganchando en las palmas Anteojos oscuros, un cigarro en la mano Paseando en su moto, el matador del barrio Suspiran las chicas cuando lo ven pasar Con una sonrisa encantadora Las conquista siempre a todas, es un capo el matador Con una sonrisa encantadora Las conquista siempre a todas, es un capo el matador El matador, ha llegado el matador El que rompe corazones cuando canta una canción El matador, ha llegado el matador El que rompe corazones, yo soy el matador Tanto hay que en los brazos, para adelante que se siente en su moto nueva Paseando por el parque, me llaman del facha Yo soy el ganador Llego a los boliches y en la barra se me acercan las muchachas y me dicen matador Suenan las guarachas y los vinos La guaracha es un delirio, hay compas en la acordeón El matador, ha llegado el matador El que rompe corazones cuando canta una canción El matador, ha llegado el matador El que rompe corazones Yo soy el matador La conocí en la taberna, la vi Le di una copa de vino Me dijo, vente a mi mesa Y yo le dije, vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos Y hasta tan vanos quisimos Me acompañó hasta mi barco Y le di como recuerdo de anillo Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu puerto Yo volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Yo volveré Ha vuelto por la taberna por mí Preguntan los marineros Se sienta frente a la puerta Y ahí Suspira por mis recuerdos Si alguno le da una copa se va Porque te enseña mi anillo No es una promesa rota Es ya La historia de un compromiso Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu puerto Yo volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Ya volveré Uno, dos Un, dos, tres ¡Va! Muchas gracias por los aplausos Muchas gracias gente linda A todos los amigos que nos están viendo Ahí en sus casas En diferentes puntos del país Muchas gracias para toda la gente linda Fanática de Marcelo Vélez Cuarenta y pico de años Con la música del Señor Un grande de Santiago del Estero Vamos a seguir tocando En vivo para todos ustedes Dedicando las grandes canciones Los grandes éxitos Para dos amigos fanáticos Para Hernán Palavecino Y para Diego Alaniz Para él con mucho cariño Que son muy fanáticos de Marcelo Vélez Para Luis Alberto Paz Para todos ellos A medida que vaya pasando un show Vamos a seguir dedicando Las grandes canciones A todos los amigos Vamos a seguir con la música En este show En este carnaval De Marcelo Vélez Para todos ustedes Desde Santiago Desde Santiago del Estero Para todo el país Para todo el mundo A través de todas las redes sociales Del señor Marcelo Vélez Vamos a seguir con la música Muchachos Preparado para la Joda total Se viene este enganchadito De cumbia Para todos ustedes Que suena así de esta manera Vamos Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Amar Amar Es jugarse la vida Ser un blanco perfecto Dejar la defensa rendidas Amar Es romper el espejo Gritar contra el viento Y sentir Cada mirada tuya rara Es un puñal Que se me clava Cada vez que me rechazas El impacto de una bala Y saber Que voy perdiendo la batalla Perdiendo la batalla Soldado del amor En esta guerra entre tú y yo Cada noche caigo herido Por salvar tu corazón Soldado del amor Luchando muerte por tu piel Soy un héroe de mentiras Un gigante de papel ¡Gracias por ser tan fanáticos De Marcelo Belli, señores! Amar Es jugarse la vida Ser un blanco perfecto Dejar la defensa rendidas Amar Es romper el espejo Gritar contra el viento Y sentir Cada mirada tuya rara Es un puñal Que se me clava Cada vez que me rechazas El impacto de una bala Y saber Que voy perdiendo la batalla Perdiendo la batalla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soldado del amor En esta guerra entre tú y yo Cada noche caigo herido Por salvar tu corazón Soldado del amor Luchando muerte por tu piel Soy un héroe de mentiras Un gigante de papel Escúchame mi amor Te habla mi corazón Te ruega no me abandones Escúchame mi amor Te habla mi corazón Te ruega no me abandones Porque sin ti voy a morir Sé que sufriré Sé que sufriré Sé que lloraré Para qué vivir Prefiero morir Sé que sufriré Sé que lloraré Para qué vivir Prefiero morir ¡Vamos Chango, vamos Chango! ¡Vamos Chango, vamos Chango! ¡Sí, sí, sí! El amigo Carlos del Gato Cortés ¡Vamos Gato! Escúchame mi amor Te habla mi corazón Te ruega no me abandones Escúchame mi amor, te habla mi corazón Te ruega no me abandones Porque sin ti voy a morir Sé que sufriré, sé que lloraré Para qué vivir, prefiero morir Sé que sufriré, sé que lloraré Para qué vivir, prefiero morir Las palmas de todos arriba, ven en sus casas Para el amigo Sebastián Varela Del Norte Producción, el amigo Caspi Corral Lo baila, vamos llenos ¡Eso! Nos vamos a la tienda de los artistas Al quincho bailable de José C. Paz Ayer nomás el moreno hice Con la luz de tu mirar Que alumbrabas mi camino Un día con tu partida En la oscura se quedó Siempre sueño con besar Esos labios tan divinos Que un tiempo ellos serán míos Y ahora no los tengo más Amor, amor Debes volver Te esperaré Para ser feliz Como puede ser Que el sueño yo esté con vos Que el sueño yo esté con vos Y al despertar No te encontraré Mi amor Amor, amor Debes volver Te esperaré Para ser feliz Como puede ser Que el sueño yo esté con vos Y al despertar No te encontraré Mi amor Hacemos las palmas Todo catamarca A ver Eso Así se baila la cumbia, señores Sí, sí, sí Eso ¿Cómo dice? Usted Usted Su amor ya le entregó Y juró ante Dios Que le lo hasta la muerte Usted Sus ideas cambió Y su amor me brindó Tan libremente Usted Sus ideas cambió Y su amor me brindó Tan libremente Usted Con este amor Si pasa el tiempo Y más la quiero yo Dice que soy para ella Asomante y soñado Y que a mi lado Se siente toda una mujer Dice que duela conmigo Cuando nos besamos Y que a mi lado Se siente toda una mujer Dice que por su marido No siente más nada Y que no tiene sentido Y que no tiene sentido La vida con él Que si no fuera casado Se iría conmigo Más allá de la luna Más allá de la luna Para ser mi mujer Ella me cuenta Llorando sus intimidades Que hace diez años Que vive un calvario Con él Pero señora Le cuento Que yo soy muy pobre Que tan solo puedo Darme amor y placer Usted Usted señora Es muy fina Y muy delicada Nunca le ha faltado Nada a su alrededor Yo tan solo puedo Darle el amor Que le falta Yo tan solo puedo Darle amor y placer Sí señor Bueno seguimos Tocando en vivo Para todos ustedes Vamos a seguir saludando A todas las provincias Que siempre nos reciben Y que pronto Vamos a volver A estar junto A todos ellos Este engancharito De Guaracha Sí Para el amigo Guarte de Berki Para todos ellos Con mucho cariño Este engancharito De Guaracha En vivo Con este efecto hermoso En este carnaval Para todos ustedes Y dice Vamos Solo sé que volverás A mí A buscar aquel amor Que de niña Yo te di Que marchaste una mañana de mí A buscar en otros brazos Pero en mí Pero en mí Nada encontrarás Volverás 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 Pero en mí Nada encontrarás Te marchaste una mañana de mí A buscar en otros brazos De calor Te llevaste todo Y me dejaste solo Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Pero un día Y nada encontrarás Y nada encontrarás Volverás Volverás Al colegio Colegiala Tan colegiala Siempre vas Y vas Colegiala Colegiala Al colegio Siempre vas Y vas Colegiala Colegiala Tan coqueta Siempre vas Siempre vas Y se viene Para todas las demonias Eso Para el amigo Jorge Nieto Sí señor Para el amigo Marito Baile Baile Guaracha Vamos Queremos guaracha Queremos pasión Queremos sangre Vamos Eso Hoy descubrí Que estás con él Que estás jugando Con mi querer Nunca pensé Que eras inefiel Has traicionado Mi buena fe Estás jugando Con el amor Con mi confianza Y mi ilusión Sos un demonio Mujer malvada Sin corazón Tu doble vida Te llevará Hasta el infierno Ya lo verás Y así mi vida Tendrá por siempre Felicidad A todos los fanáticos Las palmas En sus casas Gente linda A todos los fanáticos Dejose ese paso A ver Guarachero De Buenos Aires Vamos Sí 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 Otra vez Has vuelto A mentirme Yo no sé Lo que pasa Contigo Otra vez Te burlaste Cariño Me engañaste Como si fuera Un niño No 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 Vuelvas A mentirme No 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 Ya no juegues Más No 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 Vuelvas A mentirme No 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 Ya no juegues Más ¡No! Ha llegado la conga, la conga del amor Para que todo baile y enlegre el corazón Que nadie quede sentado porque ya comenzó La conga Es una melodía que invita para randear Todo por menos ronda que nadie quede ya Y que suelen las palmas al ritmo sin igual La conga La conga, la conga, la conga del amor Bailando la conga te sentirás mejor Me brinda alegría y la felicidad Bailando la conga, la conga del amor Ha llegado la conga, la conga del amor Para que todo baile y enlegre el corazón Que nadie quede sentado porque ya comenzó La conga La conga Es una melodía que invita para randear Todo por menos ronda que nadie quede ya Y que suelen las palmas al ritmo sin igual La conga La conga, la conga, la conga del amor Bailando la conga te sentirás mejor Me brinda alegría y la felicidad Bailando la conga, la conga del amor Ha llegado la conga, la conga del amor Ha llegado la conga, la conga del amor Facu Gutiérrez, vamos a cantar esta bolita guaracha Para todo el país Me dicen por toda Argentina Que soy cordobés Que alegría me da Yo bailo, yo canto, yo río Junto a mis amigos, que felicidad Me paso tomando cerveza Junto a mis amigos, vete a guarachar La música y ma de mi oído Pacu querido, vamos a cantar Un, dos, tres, arriba guaracheros Un, dos, tres, que vamos a cantar Este ritmo santiagueño Seguro te va a gustar Un, dos, tres, con las palmas arriba Un, dos, tres, llegó la diversión Todo el país se va a bailar Guaracha, guaracha, mi amor Una guaracha santiagueña con gusto a cuartetero Papi, un beso para toda la gente de Santiago Vamos, Marcelo Me dicen que soy cuartetero Y conmigo yo le quiero cantar Con ritmo de tumbadoras Acordeón, mi maleta, un güero sin parar Gracias hermano querido Un, dos, tres, llegó la diversión Todo el país se va a bailar Guaracha, guaracha, mi amor Un, dos, tres, arriba guaracheros Un, dos, tres, que vamos a cantar Este ritmo santiagueño Seguro te va a gustar Un, dos, tres, con las palmas arriba Un, dos, tres, llegó la diversión Todo el país se va a bailar Guaracha, guaracha, mi amor Gracias Marcelo Un, dos, tres, arriba guaracheros Un, dos, tres, arriba guaracheros Un, dos, tres, que vamos a cantar Este ritmo santiagueño Seguro te va a gustar Un, dos, tres, con las palmas arriba Un, dos, tres, llegó la diversión Todo el país se va a bailar Guaracha, guaracha, mi amor Una guaracha santiagueña Con gusto a cuartetero Papi, un beso Para toda la gente de Santiago ¡Vamos Marcelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.